Este juego no se te da mucho, pero... Bien, los penalitos están Pablo Gavas, Maynor Solano, Brenda Calvo y Cristian Hernández. Los cuatro les va a tocar arrancar con los penalitos. Recordemos cuál es la regla. ¿No lo estamos escuchando, Joabat, todavía? ¿Están escuchando ahora sí? La regla es primero que tiene que ser detrás de la línea, no delante de la línea. Entonces, los penalitos son más para atrás. ¡Qué buena idea esta! ¡Qué buena idea esta! Estamos escuchando a todos los que están allá atrás. ¿Eso sí o no? A todos. ¿Le pusieron de montel? A todos menos a mí. A todos menos a mí. A todos los que estamos escuchando. Muy bien. La idea es darle, obviamente, al balón detrás de la línea blanca, como ya dijimos, pero la bola tiene que quedar dentro del marco. Es decir, no se puede salir. Y si entra y sale, es como si no hubiera entrado nunca. ¿De acuerdo? Hay un tiempo establecido. Están separados. Hay otra cosa muy importante, Chris, por favor. Sí, porque yo no confío mucho en Maynor. El toque está en darle, en venir corriendo como si fuera, pasarle esta feta. Dale, mano, mano. Pero sí te quiero. Yo confío en vos, tú sí te quiero. Y ahí empieza a correr el siguiente. ¿De acuerdo? Vamos de una. Empecemos. Tiempo en pantalla. A la cuenta de tres. Los penalitos. Dos minutos y uno arranca. Venga, vaya, vaya, vaya. Bien. Malo, pero no. Viene Brenda. Viene Brenda. La coloca. Buena Brenda. Hay que ponerle que corre Brenda. Vamos Maynor. Sí, sí, se quedó. Viene Maynor. Viene Maynor esa parece que... Que tampoco. Nada, nada. Viene el primero de Christian. ¿Vale, Christian? ¡No, hombre! Le dio para donde estaba viendo la nariz. ¡No, hombre! Ya, ninguna. Todavía vamos, Brenda. Usted puede. Eso está. No. Fue muy mal, muy mal. Dale, Christian. Dale, Christian. Eso está bien. Esa sí, primera. Bien, Maynor. ¿Va más? Sí, bien. Eso también se queda. Muy bien. Detrás de la línea de chiquillos, acuérdense. Ya le está agarrando un toque. Muy bien. Le está agarrando bien. Viene Brenda. Bien, Brenda. Bien, Brenda. Practicó de noche a hoy. Ya practicó, Brenda. Muy bien. Bien, Maynor. Maynor muy seguro. ¡Era, Christian! Christian otra. Esa funciona también. Christian tiene pasta. ¡Ay! ¡Eh, capitán! ¡Capitán! Dale, capitán. El 3 salió. Brenda, vamos. Rápido. Bien, Brenda. Bien, bien. Si entró hoy de carambola. Muy bien. De carambola. ¡Qué técnica técnica! ¡No, hombre! Esa está. Bien, muy bien. Tiene un buen promedio. Brenda, me está convenciendo enciendo a medias. 44 segundos. Atención. Esa buena de Maynor. Muy buena. Tiempo corre. 40 segundos. Vamos, Chris. Bien. Capi, acuérdese que es detrás de la línea. Atención. 33 segundos. Bien, Maynor. Ahí entra. Vamos, Maynor. Eso está muy lleno. Se quedó buena esa de Maynor. ¡Uy! Se le salió. 24 segundos. Bien, bien. Christian. Atención. Empieza la cuenta regresiva. 18. 18. Atención. Pablo, otro más. 10 segundos en este momento. 10. Vamos, Maynor. 9. 8. 7. 6. 5. 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Bueno, si hubiera entrado eso, hubiera valido, pero... Vamos a ver. Voy a aportar primero los balones que tenemos aquí. Para que no nos corren. Vamos acomodando ahí. Ok, ahora sí, vamos contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6 en este marco. ¿Está la mano para allá? Me parece que no le fue muy bien. 6, 7, 8, 9, 3, 11, 12, 13. Y ese que ven ustedes allá, por el lado de atrás, 13 entonces. 13 es el primer equipo. Muy bajo, me parece. Normalmente andan por 18, 20. Segundo equipo que viene listo, Diego Joaquín País, Gustavo Ramírez, Daniel Martínez y Rodolfo Mora. Ahí están los cuatro que arrancan con dos minutos a la cuenta de... 3, 2, 1 y tiempo. Sale País. Rápido, rápido, rápido. Acuérdense que es... ¡Despacito! 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 ¡Buenos, Daniel! ¡Qué milagro de Daniel! Eso está. ¡Bien, muy bien! Tienen un mejor ritmo parece este equipo. ¡Bien, octavo! ¡Bien, pero metela! ¡Darín, se quedó esa! ¡Muy bien! ¡Otra más! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Otra más! ¡El octavo! ¡Bien, pero metela! ¡Bien! ¡Bien, pero por dentro! ¡Bien! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí, Daniel? ¡Pues, País, es detrás de la línea! ¡Bien, Rodolfo, así me gusta! ¡Está, el promedio está muy, pero muy por abajo! ¡Está bajito! ¡Yo cuento ahorita! ¡Sí! ¡Cuatro de un lado y cuatro del otro! ¡Ocho, ¿qué van? ¡Pero va mejor que la anterior! ¡Ahí, lo estoy viendo! ¡Buenos! ¡Bien, carambola! ¡Qué suerte! ¡Un minuto queda! ¡Último minuto! ¡Bien, estáo! ¡Ahorita la mete! ¡Llevo una! ¡Ese en el tubo! ¡Ese se fue desviado! ¡Fue de carambola! ¡Ese está bien! ¡Eso es ya! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Y otro adentro! ¡Bravo! ¡Cuarenta, treinta y ocho segundos! ¡Tranquilidad, tranquilidad, País! ¡Balo! ¡Tranquilidad, tranquilidad! ¡Atención, treinta y tres! ¡Treinta segundos en este momento! ¡Balo! ¡Empieza la cuenta regresiva! ¡Bien, Daniel! ¡Esa parece que sí va a entrar! ¡Se quedó adentro bien, Daniel! ¡Ese está bien también! ¡Bien, muy bien! ¡Buena, Churro! ¡Eso! ¡Se quedó adentro también! ¡Atención, quince! ¡Gracias, Stavo! ¡Todos me las tiran! ¡Le queda en este momento! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Vamos, corran! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Gracias, Stavo! ¡Gracias! ¡Tres, tres, tres! Creo que está mucho mejor que la anterior! ¡A ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a iniciar! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Pico! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Y diez! ¡Diez solo en este lado! ¡Se la parto porque estaba por aquí! ¡Diez! ¡Once! ¡Pero que los acomoden ellos! ¡Dos! 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 ¡Catorce! ¡Ya fue! ¡Ya estaba pasando adelante! ¡Quince! ¡Dieciséis! ¡Saluditos! ¡Diecisiete! ¡Dieciocho! ¡Diecinueve! ¡Y más o menos como dijimos que era el promedio! ¡Veinte! ¡Veinte balones este segundo equipo y el otro tuvo trece nada más! ¡Ok! ¡Les queda el minuto! ¡Caracanero! ¡De prórroga! ¡A ver si lo logran! ¡Tienen que hacer siete más! ¡En este minuto que los rivales! ¡Con siete simplemente empatan! ¡Está desinflada, Brenda! ¡Sí, por eso! ¡Tienen que hacer siete más de lo que vayan a hacer el resto! ¡Listos! ¡Está desinflada! ¡Un minutito nada más! ¡Oiga, Brenda! ¡En pantalla a la cuenta de tres, dos, uno! ¡Arranca! ¡Bien! ¡Bien esa, Maynor! ¡Uf! ¡La pegó en el tubo! ¡Hoy necesitan! ¡Ay, palo! ¡Ah, bueno, Niro! ¡Petequejá! ¡Mucha efectividad! ¡Dejá eso de mí, viejo! ¡Necesitan demasiada efectividad! ¡Muy bien, Brenda! ¡Mucha diferencia en el grupo! ¡Ay! ¡No! ¡Bien, Capitán! ¡Bien, Capitán! ¡Atención con 38! ¡Entrate de la línea, por favor! ¡Detrate de la línea! ¡Ah, pero yo creo que vamos a remontar! ¡Las dos que han ingresado son de Brenda! ¡Atención! ¡30 segundos! ¡Si quiere, pasa, Maynor! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ahí está, ahora sí! ¡Esa sí! ¡Atención! ¡23! ¡Atención! ¡20 segundos! ¡Vámonos, Cristian! ¡Esa sí entra, esa sí entra! ¡Y se queda, se queda, se queda! ¡Y se quedó! ¡Oh! ¡La hicieron! ¡A ver qué le sale! ¡Esa sí, a ver, ya, ya, ya! ¡Ni una! ¡No, sí, una! ¡Una, una, una, una! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Soy, soy, 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 soy! ¡Eh! Si hubiera entrado eso, si hubiera entrado eso no se valía porque vieron desde un costado, lo estoy viendo. Y aquí no hay, ni siquiera hay empate, así que yo creo que esto se acaba. Giovanni Linares, lo hice muy mal, muy mal. Imagina, 13, 14, 15. ¡Muy mal! 15, venimos por acá, 16, 17, 18, 19. Por lo tanto, sin necesidad de la larga y con, sencillamente, una presentación mucho mejor que la del primer equipo, los ganadores de este primer duelo de la noche. ¡Vamos los estores! Diego País, Gustavo Ramírez, Cristian, ¿no? ¡No, de pronto no es nada, Cristian! ¡Daría Martínez! ¡Ahora lo vemos, ahora lo vemos! ¡Mañana limpiando el ojo, gracias! Y Rodolfo Mora, la pantalla de ustedes, señores. ¿Dónde está? Saludos, saludos. Un saludo para Doña Hilda Solano, allá en Sarchí y a toda su familia, a sus hijas, a la familia Cubero, a Don Delfín y a Dieguito Herrera que está trabajando por allá. Un saludo para todos ellos, pura vida. Un saludo a Abdiel Arias, a Dunia Arias que es su mamá que los vi el domingo en Tibás en el partido de Zapriza Herediano, a Samanta Vásquez y a Luis Cubero también. Un abrazo, pura vida. Yo quiero saludar a Gabriela Mora de Poacito que es la tía de Ricardo Blanco. Así que un beso gigante. Bien.